Pati, pues vamos a hablar de Natalia Súptil, porque ¿se acuerdan que traía este pleito con Sergio Mayer y parecía que las cosas ya se habían aplacado? Pero ahora va contra Bárbara Mori, que es la abuelita de su hija. No saben las cosas que dice de ella, que no le pasa ni un quinto, pero desde que nació. Nada, vean. Desde que nació Mayer. Parecía que habían fumado la pipa de la paz, pero ahora Natalia Súptil ventaneó a Bárbara Mori, abuela de su pequeña hija Mila, a quien prácticamente tacha de tacaña. Escuche usted. Bárbara nunca me dio nada. Bárbara es la persona que no te va a dar nada. O sea, ella no te va a dar nada. Un día me dejó muy claro que lo único que me daría era un plato de comida, si tengo hambre. Y mi hija igual. Ah, desde chiquita, porque ella nunca me dio dinero. Eso es mentira, nunca me dio dinero. El abuelo sí ya me dio y el papá también, pero es algo que dejaron de hacer hace muchísimo tiempo. Por eso yo fui detrás de la pensión, porque mi hija también tiene... Mi hija no es solamente en la escuela que se paga. Ella pasea, ella come, ella viste, ella quiere jugar. ¿Quién es mamá sabe? Y aunque nunca ha estado negada que su hija conviva con los Mayer, compartió que son ellos los que prácticamente no buscan a la pequeña. No tengo comunicación con él, pero Mila lo tiene. Sí, porque le regalé un... Exacto, ya cansé de sufrir y le regalé un teléfono mío, viejito a Mila, porque decían que para hablar con ella era muy complicado porque tenían que pasar por mí. Entonces regalé un teléfono mío, viejito, y estamos esperando que todavía contesta, porque entonces ya vi que el problema no era yo. Yo agregué a su familia ahí y ella habla con quien ella quiere. Ahora voy a hacer su fiesta de cumpleaños. Obviamente los voy a invitar, no sé quién vaya, pero nunca los dejé de afuera en ningún momento. Pero a ver, ¿no? Eso es de... Yo invito por educación porque sé que mi hija quiere que vea a su familia allá y es importante para ella. Entonces ya sabes, los papás pasamos lo que sea para que los escuincles estén bien. Para Ventaneando con información de Montserrat Rosas. Uf, pues ojalá lleguen a un acuerdo, ¿no? Dúdolo, dúdolo. Lo que van a provocar es que se pele esta niña y no vuelvan a ver a la niña. Sí, caray, además la niña ama al abuelo, ama a la abuela, a toda la familia. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear Ventaneando 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 Gracias.